Jason, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal, Valleta, tío? Pues nada, tío, creo que está subido encima de la moto que me voy a llevar, ¿no? La Benelli, la 502. Sí, efectivamente, la 502 C. La 502 C. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Tiene rollo más que el carro, o sea, más que el bike, o sea, ese depósito así grandote y todo eso, tío. Pues sí, Valleta, este depósito metálico de 21 litros. 21 litros, o sea, que está pensado para rutear, para hacer kilómetros. Hacerte una buena rutita, tío. Además, está pensado para ir muy cómodo, estriberas regulables. Luego tienes facilidades visuales, tienes la óptica LED, tanto delantera, trasera. Toda la óptica LED, delantera, trasera. Veo que tiene cuadro digital, ¿no? Sí, y además te permite cambiar, el cambio automáticamente entre día y noche. Además tienes tu indicador de marchas. Ajá, indicador de marcha granada. Seis marchas, refrigeración líquida, bicilíndrica. ¿De cuántos caballitos estamos hablando? Pues mira, tío, perfecta para el carne A2, 47 caballitos y medio. Doble disco de freno delantero. Sí, con su anclaje radial, la pinza que tiene con anclaje radial, cortilla invertida. Un horquillón invertido, la verdad es que tiene un horquillón invertido importante. Está muy buena, además otra cosa interesante. Está muy buena, está muy buena. Está muy buena. Hay que vicio tienes, que está muy buena. Esto te mete aquí en curva, pero fantástico. Luego algo interesante, esta moto se adapta a todo público. Son 78 centímetros del suelo. Sí, se la ve bajita, sí, sí, sí. Te viene equipada además de serie con protectores de carenado. Sí, bueno, carenado aquí poco, o sea, tacos anti caída. Sí, para que no arañes el gran depósito que tiene. Es un aspecto muy, digamos, moderno, del cual combina tapa lo que es muy bien la parte del chasis. Además de las tapas de motor vienen protegidas, para que, bueno, no las arañes con las zapatillas. Este asiento para la persona detrás, joder, es que es muy poco. Pero realmente es suficiente para llevar una persona y además tienes un accesorio que hace un respaldito. Tema pasta. Pues esta moto originalmente salió con una oferta de 6.399, pero ahora oferta de lanzamiento, el modelo nuevo, son 5.999, puesto en la calle. O sea, 6.000 pavitos. 6.000 pavitos. Es la mejor 5.999, pero vamos, 6.000 euritos. Tienes ahora mismo tan seguro hasta esta gente, Benelli, del producto que está fabricando, que este mismo motor lo han puesto en la TRK, en la León Chino, y ahora en esta, de que antes de que te daban dos años de garantía, tienes ahora tres años. Te regalan tres años de garantía. Tres añitos de garantía. Seguro incluido el primer año. Ah, seguro también. Sí, con la compañía MAFRE y luego matriculación. O sea, que por 6.000 euros te lo llevas todo prácticamente. Te la llevas puesta, compadre. Te la llevas puesta. El cuadro, el cuadro se ve fenomenal, tanto de día como de noche y sobre todo, y lo más importante, y al contrario que su hermana, la Benelli, la León Chino, la 500, que fue la primera prueba que hice, y dije que se veía mal, que le afectaba mucho la luz de espaldas. Pues este cuadro no, al contrario, se ve fenomenal. Sí que peca, tiene unos números muy grandes, ¿vale? La información principal es muy grande, se ve muy clara. Pero sí que es verdad que parece como que los gráficos, que los números los hubiera diseñado un niño. Son como muy toscos, un poco primitivos. Es como esa definición que tenía tu Atari comparada con tu PlayStation de ahora. Pues algo parecido. Son números un poco Atari, Nintendo, Spectrum. Y me encanta ahora de verdad cómo se ve el cuadro. Me está incidiendo ahora mismo la luz y se ve muy bien, se ve muy bien. Vibraciones, pocas, muy pocas. Y muy suave sobre todo, no es molesto. Aquí se maneja todo, ¿vale? Y toda la información necesaria y básica. Esta es una moto para ir a tu rollo. Es una moto para conducir. Pues eso, a tu rollo. Esta va a ser la definición de la prueba. La moto, a tu rollo. Te da lo mismo que el otro corra más, que el otro tal, que no sé qué, no sé cuánto tiene. La más grande y tiene la más gorda. La más grande y tiene la más grande y tiene la más grande y tiene la más grande. Hemos bajado 3, sin ningún problema Y resulta que esa pila que iba tan rápido Resulta que ya no está tan lejos Vaya amigo, las frenadas Ahora sí, ahora aquí te vas Me parece que tiene una muy buena óptica Se ve muy bien de noche No voy a decir que sea la mejor moto que he probado Que es hasta ahora, es decir, que es una rival Una rival suya, ¿vale? Sería la Zontes, la V310 Esa moto me parece alucinante Como ilumina de noche Pero esta se ve muy bien también Muy muy bien El paquete pues tiene en sitio justo El asiento El asiento acaba en una forma muy muy puntiaguda Y tiene el sitio justito A ver este ángulo, mira, mira, mira Salgo tirando debajo Y mira, 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 ¿ves? Tengo respuesta en cualquier momento del motor En cualquier momento, a cualquier régimen Con más o menos potencia Pero sale Sale Bueno, pues vamos a hacer La prueba de aceleración Vamos a ver qué tal responde este motor Este bicilíndrico en línea Y vamos a ver qué tal También es decir que hay un poco de aire Bueno, ¿qué coño? Hace un aire importante Y ahora mismo lo tengo en contra, ¿vale? Vamos allá Con esta prueba de aceleración 3, 2, 1 Ahora vamos a hacer Una prueba de frenado Vamos Vamos a hacer la prueba de frenado, ¿vale? Vamos a ponernos a 100 Ahí estamos A 100 ¡Claramos! Frenada maravillosa La frenada me parece cojoluda Ya la habéis visto Ha clavado Pero clavado, ¿eh? El mismo motor de la TRX O la TRX o la TRK No me acuerdo ahora Sí, es el mismo motor Va bien, tío La verdad que la moto es una pasada, tío El asiento Tomamos uno solo A ti el asiento Comodito Aquí le pones la paletita Homem Here La verdad Hoy Voy Hoy 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 Bueno pues, nos hemos venido con la Benelli al Gran Premio de Cheste, último de la temporada. Pretendí hacer una prueba, pues la típica, probándola por curvas y tal, la probé un poquito, me fui a la Cruz Verde y de repente dije, pero bueno, si esto es una devoradora de kilómetros, coño, ¿por qué no devoro kilómetros? Y nada pues, aquí estamos, a disfrutar de la última carrera del año. Pues mirad dónde estoy, dónde me he venido, pensaba hacer una prueba convencional, pero a ver, no he podido evitarlo, coincide con el Gran Premio de Valencia, tenía una invitación y me he venido. Tiene un rollo más que el bike, es enorme este depósito, me recuerda a alguna que otra Ducati que todos conocéis, es una pasada, es muy bonita, es una moto que impresiona, ya lo veréis en el vídeo que mucha gente me ha preguntado por ella. Un asiento de una calidad impecable, está muy bien acabado. Vale, no tiene mucha capacidad de carga, como podéis ver, yo gracias a que el depósito es metálico, he podido venir aquí con una enorme bolsa de depósito que he podido traer todo. Es una moto para el A2, pero es una moto con la que puedes hacer kilómetros y kilómetros para aburrir. Quizá después de la Triunla Street Twin, que para mí es la moto más cómoda que he probado, esta sea la otra moto más cómoda que he probado desde que llevo un año y pico haciendo reviews. Con esta moto te puedes hacer 300, 400 kilómetros sin ningún tipo de problema, sentada aquí. Tiene fuerza, es una moto que permite cruceros de 140 sin toser, sin ningún tipo de problema y tal. Quizá peque un poquito de un sonido, aquí tenéis el escape de serie, un sonido que no corresponde con el tamaño y las dimensiones de la moto. Estamos hablando de un motor bicilíndrico que además es súper elástico, o sea, desde abajo hasta arriba, a cualquier régimen tiene respuesta de motor y vamos, francamente me ha encantado. No ha quedado nadie cuidando las casas, estamos todos aquí. Vale, pues el mismo día que se acaban las carreras 2019, ya están a la venta las entradas de MotoGP para el 2020. Y hay cola. No es una moto con la que resulte fácil ir así a este ritmo. El manillar tan ancho, las estriberas tan adelantadas, hace que sea incómoda. Tienen esta forma afilada y se ve perfecto porque no te ves los hombros, de hecho es que no me los veo, me los tendría que buscar. Y además esta forma alargada te permite tener un campo de visión muy bueno, es que no me río a los hombros, mira, que tengo que hacer así para vermelos. Todo es campo de visión limpio. Consumo, ya os digo que no es la que menos consume, pero tampoco me parece una salvajada. Yo según mis cálculos y tal, calculo que yendo por autopista, los 6 litritos puede llegar a caer si le achuchas un poquito la oreja, ¿vale? En torno a los 6, 6 y algo litros. El sonido. El sonido aquí, un poquito más de... Me molaría, ¿vale? Es un sonido, podríamos decir, suave para las hechuras de la moto y el rollo que trae la moto. Cosas que me han gustado de esta moto. Primero, su comodidad extrema. Un madricheste y llegué como nuevo, de un tirón. Solo hice una parada para echar un poco de gasolina y tomar un café y como si hubiera estado en el sofá de mi casa. La comodidad es extrema. Vale que a partir de 140, a partir de 140 empiezas a notar bastante el aire porque además vas a pecho descubierto, por decirlo de alguna manera, y con los brazos muy abiertos. Entonces, bueno, pero el que compra esta moto ya sabe lo que hay y sabe lo que busca. Su estética. Su estética me parece, esa estética como más que el bike que le da el depósito este enorme y tal, pues, es que es muy bonita, es muy bonita. Y luego, y principalmente, su motor, la elasticidad que tiene. Te da lo mismo, la marcha que uses a cualquier régimen y tal, tú le das gas y el motor responde. El motor responde instantáneo y bien. No es un alarde de potencia, pero estamos hablando de una moto para gente de lados. ¿Vale? Tampoco es una moto con la que vayamos a necesitar mucha, mucha más. Y ahora, cosas pues que me han gustado menos o no me han gustado, hablando, hablando claro. No me ha gustado la distancia que hay entre la estribera y la palanca de cambios. Hace que, parece que hay bastante, ¿no? Pero no sé por qué. De hecho, tuve que cambiar de botas, no he podido hacer la prueba con mis botas habituales porque es que literalmente no podía meter el pie, prácticamente. Y calzo un 44 y además le sumas el espesor de las botas, pues, la verdad es que me entraba muy mal. Tiene poca distancia y luego sí que es verdad que tiene, para mi gusto, tiene mucho recorrido de la palanca de cambios. Es como muy clon, tercera, clon, cuarta, clon, no es pa, pa, pa. A eso le sumas, a eso le sumas, que no puedes meter bien el pie y hace que alguna vez, pues, falle, falle el cambio. A ver, una cosa que me ha comentado Jason, Jason, tío, porque la que yo me llevo tiene respaldo, ¿no? Correcto. Y entonces, claro, este detalle se nos había escapado, cuéntanos un poquito, un poquito esto. Pues, en la que tienes, tienes respaldo, claro, y el respaldo sustituye a este pilotito de presencia, que es un LED donde te indica la marca de la moto. Es un detallito que queda muy bien, ¿vale? Y además, las intermitencias de la parte trasera vienen incorporadas en el guardabarros. Bueno, pues estamos aquí en Speedbike, que creo que me voy a llevar alguna cosita de estas, concretamente esa, concretamente esa. Y nada, y bueno, ese señor de ahí, ese ejército de Santolín, que siempre está muy ocupado, porque aquí venden muchas motos, pero muchas, ¿eh? de algún día, ¡Suscríbete!